Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy haciendo nuevamente homenaje al programa Uno a la mañana, el otro hace menos de dos semanas que está trabajando y ya no viene Bueno, cosas que suceden, ¿no? Parece que está con algunas nanas el nono, entonces, sí, nana nono, nono nana Así que le mandamos un abrazo y le deseo una pronta recuperación Parece ser que su colega también anda medio jodido, andan todos medio complicados Los cambios de temperatura, el aumento de la humedad, bueno, todas estas cosas que ya estaban previstas de antemano Que iban a suceder, complican, aparecen más enfermedades respiratorias por sobre todas las cosas Así que hay que extremar los cuidados Porque claro, lo que nos pasa es que salimos con el delay de adentro de las casas, que hace frío todavía Y te vas afuera y te da ese golpe de calor con temperaturas Hoy incluso que pueden rozar los 26, 27 grados en horas de la tarde Ese cambio de temperatura de un lado para el otro realmente afecta El cuerpo lo termina sintiendo y a la larga nos termina pasando factura, ¿no? En esta especie de veranillo de San Juan, como dicen Ya llegan algunos mensajes, dice Biblioteca Tejeira, pregunto cuándo salgan a multar a los dueños de los perros Bolivia y Juncal Jauría en la calle, gracias Bueno, para que salgan a multar a los perros, primero tendría que empezar a trabajar Y a cumplir con todas sus funciones La CODETRIBA, que es la Comisión Departamental de Tendencia Responsable y Bienestar Animal De esta manera hay un ente fiscalizador que depende de esa CODETRIBA Que tendría que realizar las recorridas, las inspecciones y demás Pero las pocas reuniones que ha tenido la Comisión hasta el momento Fueron para un censo, más que nada, de perros en zonas rurales Todavía no se ha avanzado demasiado en el tema Más allá de que es una ley de bienestar, de tenencia responsable y bienestar animal Que como decíamos, está sancionada desde el año 2009 Bueno, me siguen llegando algunos mensajes acá que no corresponde leer Me dicen, y les comentaba a Jorge recién pasando y viniendo rumbo al canal Que ha bajado bastante el río No sé en cuánto está la altura ahora, a nivel del puerto Todavía hoy temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, estaba a 14.95 O sea, estaba todavía estable Pero en estas poquitas horas, desde las 8 de la mañana hasta ahora, bajó bastante Se nota, por ejemplo, allí en calle 19 de Abril, casi Zorrilla, donde está Recolección Allí en la calle se nota que ha bajado bastante el río en un ratito nada más Y bueno, va a seguir bajando Es más, Hidrología ya emitió el comunicado del día Maneja que el aporte de las últimas 24 horas que recibió el embalse Fue 29.164 metros cúbicos por segundo A las 8 de la mañana Se iban evacuando 25.607, o sea, ha descendido la cantidad de agua evacuada Y el nivel del embalse estaba en 35 metros con 62 a las 8 de la mañana No se produjeron nuevamente precipitaciones en la cuenca durante la última semana Los diferentes modelos meteorológicos no pronostican precipitaciones importantes para los próximos 10 días Los mismos coinciden en pronosticar de mejoramiento del tiempo Con descenso de la temperatura y precipitaciones poco significativas durante este fin de semana El caudal evacuado se reducirá gradualmente a 24.000 metros cúbicos por segundo durante hoy Y continuará disminuyendo durante los próximos días Con esta maniobra a partir de hoy y durante el fin de semana El nivel en los puertos se reducirá tendiendo a 14 metros en Concordia, 14.40 en Salto Descenso de los niveles que continuará en principio durante la semana próxima Durante los próximos 10 días, las actuales previsiones hidrológicas Indican que los caudales del río se van a mantener en valores muy elevados Con lo cual la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones no pronosticadas Todavía pueden generar algún aumento en los caudales El nivel del lago continuará ascendiendo sin superar los 36 metros con 50 Según maneja el área de hidrología Por lo tanto, esas noticias favorables se continúan dando Ayer de tarde visitó la ciudad Guido Manini Ríos Quien es comandante en jefe del Ejército Nacional Con altos cargos también del comando Los altos cargos castrenses Que visitaron, hicieron una recorrida aquí por el cuartel Pero también estuvieron recorriendo zonas donde se encuentran personas Que han sido desplazadas por el río Y lo que nos decía Manini Ríos ayer previo a ingresar a una reunión Con el Secretario General de la Intendencia El licenciado Fabián Bochia Es que a lo largo de estos últimos años Donde lamentablemente nuestro país ha vivido muchos desastres naturales Y si nos ponemos a repasar Tenemos que hablar Que pasamos por sequías Que está bien, las sequías tienen un efecto más que nada negativo para el agro No tanto a las familias de forma directa Como las inundaciones Que las tuvimos a fines de 2015 Que las tenemos ahora Pero que también otras zonas del país Las sufrieron en otros momentos de los últimos años Hay que hablar del tornado de dolores Que no es un detalle menor Bueno, en todos estos casos Donde hubo desastres naturales El Ejército intervino Colaborando y formando parte De los distintos comités departamental de emergencia Y del sistema nacional de emergencia Y lo que decía Manini Ríos y destacaba Porque le consultábamos por la visita del ministro de defensa La pasada semana aquí a Salto Es que se viene dando desde hace dos años La intervención del Ejército Siempre despierta los halagos Por sobre todas las cosas de la población en general Por un lado de los damnificados Por como los efectivos militares Realizan su trabajo desinteresadamente Y se dedican al 100% A todas esas personas que están en un momento de necesidad Pero también de las autoridades departamentales De cada una de aquellas zonas afectadas Hay un reconocimiento permanente Él también reconoce esa actividad Se le consultó por parte de un colega Si se manejaba alguna posibilidad De que hubiera algún incentivo económico Para quienes estuvieron trabajando En estas inundaciones Y él aclaró que no, de ninguna manera En realidad es parte de la función del Ejército Nacional El servir a la ciudadanía A la población en general Y más aún en momentos En los cuales hay una necesidad muy grande Y que lo que hubo En momentos anteriores Hubo una partida Una compensación Para algunos funcionarios militares Fue por la recolección de basura Cuando se decretó La emergencia sanitaria En Salto por el caso de la ishmaniasis Allí sí porque no es una función Inherente al propio Ejército Nacional Era algo que tampoco se había solicitado Pero que de buena fe Bueno, se decidió darle A aquellas personas que estuvieron participando En los distintos operativos Ahora, cuando se habla de asistir a la población Con todo el trabajo que realizó el Ejército Bueno, es una función inherente Al cargo que ocupa cada uno Lo que sí hay es un reconocimiento importante Y Manini Ríos vino No solamente para saber La opinión de la población en general Sobre este tema en particular Sino también para conocer Las condiciones en las cuales Se están trabajando Y ante la llegada del plan retorno Que va a ser dentro de poquitos días Ver si falta algo Y en qué se puede ayudar Hola, lindo programa Saludos a mi hermana Debo dice que la quiero mucho Bueno, transmitimos el saludo para Débora Precisamos pañales y cobijas A Club Tigre Gracias, nos dicen por acá Bueno, así que a quien tenga Y lo pueda arrimar Lo puede hacer a Desarrollo Social O directamente hasta el Club Tigre Pañales y cobijas Lo que se informó Es que Luis Suárez Hizo una donación importante De frazadas, de pañales y demás Que estará llegando A las próximas horas Aquí a Salto Porque es Trasladada desde la capital del país Por la Casa de Salto Luis Suárez Que se preocupó también Por la situación aquí en el departamento Y ayudó Con una donación muy importante Bueno Acá me están mandando Un mensaje por otro tema Que nada tiene que ver Buen fin de semana Nos dice Sarita Un beso para Sarita Y tengo que decir Probé ayer La tarta Una verdadera delicia Delicia Yo quedé Chocho Y no invité a nadie Eso es lo más lindo de todo Que pude comer yo solo No había nadie allí Pidiéndome un pedacito A ver, déjame probar No Comí yo solo Me están haciendo señas Feas Desde el costado Pero verdaderamente Una exquisitez La tarta que disfrutamos ayer A decirles que el próximo fin de semana Están previstas lluvias Y como Víctor Hugo Se nos jodió De la garganta Aparentemente está un poquito mal Hay que adelantarles que Se está informando Desde Metrología Que va a haber un cambio brusco En el tiempo En las temperaturas Por sobre todas las cosas A partir de este domingo Atención Tenemos Este veranillo Que va hasta mañana En realidad Ya las temperaturas Comienzan a descender Hacia mañana de noche Después del registro De algunas precipitaciones Que se extenderían Hasta la mañana Del domingo Y con sensaciones térmicas Que van a ser realmente Muy bajas Ya desde el domingo Pero atención Para el lunes Las sensaciones térmicas Van a bajar Y pasar El grado bajo cero O sea Un grado bajo cero El cero es cero Ya está ¿Cómo? Para el domingo Un grado Pero de la madrugada Del domingo Para el lunes Y del lunes Para el martes Las sensaciones térmicas Van a estar por debajo De los cero grados Con heladas agrometeorológicas Y con heladas Que probablemente Van a ser las primeras Que se van a estar registrando Aquí en la ciudad Así que Ojo al piojo Dice aquel viejo refrán A tener en cuenta Porque va a estar complicado Este fin de semana Bueno Ya vienen llegando Nuestros invitados De la mañana Nosotros Vamos a hacer La primera pausa Para dejar todo pronto Y recibir a Un hincha de Defensor Más Que tenemos visitando Aquí Salto Ya venimos Déjame curarte vida Déjame darte Todo mi amor Ángel Ángel La Nora Pastalinda Más de 37 años Siendo un clásico de salto Llega Ciber Lunes También a Motociclo Y hay descuentos increíbles Por ejemplo Televisión LG LED de 32 pulgadas A solo 199 dólares Lava ropa Mave automática De 6 kilos de capacidad y carga frontal Ahora a 269 dólares En todos los locales Motociclo En motociclo.com.uy O por el 2 907.000 Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Queridos salteños Les habla el Pai Richard Soto Bueno, les sugiero Por el mejor tránsito En la vida cotidiana Jugarse el juego de bucio Relata el pasado, el presente y el futuro Atiendo aquí en Salto En la calle Andrés La Torre 260 Entre San Martín y Ramírez Teléfono 473-22031 Celular 096-08-7554 Porque el mundo espiritual Todo lo puede El Pai Soy futbolista y tuve un esguince. Tomé genacol y ahora puedo seguir. Corro, pateo, marco, salto y gol. Todo con mi pie que es lo más importante. Soy chef y padecía de dolores artríticos en las manos. Tomé genacol y ahora puedo seguir. Tomo, pelo, corto, pico, frío. Y todo con mis manos que son lo más importante. Producto canadiense único con tecnología Aminoloc. Matriz exclusiva de colágeno. Genacol. Reactiva tu vida. Miércoles de feria en Super Salto. 15% de descuento en frutas y verduras. Y 15% de descuento en alimentos y accesorios para tu mascota. Super Salto. Super Precios. Siempre. Uruguay 862. Teléfono 473-22-506. Y 473-22-369. Encontranos en Facebook y en la web. Up, 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 up. The sun is changing colors. Up, 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 up. Up, up, up. En mi caso llegué hasta José María Rosas con un problema en la rodilla derecha y también en la columna. Me solucionó el problema. Me sacó el dolor. Andaba rengo. Andaba con un bastón incluso. Los médicos me han dicho que tenía que convivir con el dolor. No solamente me solucionó esos problemas que tenía. Sino que además me gané un amigo. Y en un entorno ahora. En ese consultorio que tiene allí. Viendo la ciudad y todo eso. Y estoy con muchas ganas de vivir y con salud. Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto. Por solo 665 pesos por mes. Con HD incluido. Y más de 100 señales. Cablevisión Salto HD. El cable de los salteños. La Rañaga 37. Teléfono 473-34550. Bien, ya estamos de regreso 11 de la mañana con 17 minutos. Bueno, van llegando mensajes por acá. Gente que está haciendo una cantidad de consultas. Es cierto, la Intendencia retomó los arreglos en calle Zorrilla y Camino del Éxodo. Aparentemente van a hacer un trabajo con carpeta asfáltica. Como vienen realizando en otras calles y arterias aquí de la ciudad. Estaba bastante feo. Sacaron todo el material. Sacaron el cantero. Que parece que es un deporte nuevo. Y ahora están con las máquinas allí trabajando. Y haciendo la puesta a punto de la base. Para luego colocar la carpeta asfáltica de una avenida. Que es muy importante. Que conecta a varios barrios y varias zonas aquí de la ciudad. Y que necesitaba cierto mantenimiento. Los reclamos igual de otros barrios, de otras zonas. Siguen llegando casi que de forma permanente. Pero bueno, habrá que ir por partes. Como dijo Jack. Les recuerdo, como siempre. Hoy viernes, 15% de descuento con OCA. Y además 12 cuotas sin recargo en Aguíñagal. Todos los días con tarjeta Club del Este o tarjeta D. 10% de descuento. Y hasta 12 cuotas sin recargo para disfrutar alguna de estas ofertas. Es tiempo de impermeabilizar con los mejores planes y precios de Aguíñagalde. Membrana líquida práctico Elbex. Antialgas y antihongos. El mejor de la línea económica. 20 kilos, 1.750 pesos. Protelbex. La más vendida. Super elástica y mayor duración. 20 kilos, 3.090 pesos. Con Club del Este, 10% menos hasta en 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas está en Aguíñagalde. Después de algunos meses de ausencia aquí en el programa, nos visita nuevamente José Pablo Francini Valle, que está de recorrida por la ciudad y por el departamento. ¿Cómo andás, José Pablo? Sí, ¿cómo andás, Rodrigo? ¿Andás bien? Ya nos vimos hace un ratito en la radio. Nos vimos hace un ratito en la radio. Acá estamos en otro medio. No tenemos más remedio que hacer este saludo como si no nos hubiéramos visto. Pero me quedé pensando con lo que me quedía de, me habías dicho, defensor. Sí. Y en realidad hemos consolidado nuestro liderazgo defensorista a partir de que te entregara la camiseta aquí en Cámara. Es cierto, es cierto. Pero además, voy a jugar todos los sábados con la camiseta defensor. Y no solamente voy a jugar todos los sábados con la camiseta defensor del fútbol de 5, sino que los partidos del fútbol 5 los jugamos en el club defensor de Salta. Pero eso es impresionante. Ahora, ¿dejás en alto el prestigio del club? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rendirle? ¿Qué? ¿Qué hace cara? No sé qué hace cara. Yo no falto nunca a jugar al fútbol. Eso ya. Hay alguno que le duele un poquito la cabeza y dice, no, yo este fin de semana no voy, porque tengo que hacerme 18 tratamientos distintos para ir a jugar al partido. Ah, bueno. Siempre hay esos que no. Pero los hinchas defensores en serio vamos igual. No está bien. Lleva, nieve, truene, no importa. Ahí estamos siempre firmes. Sabíamos que íbamos a ir a hacer así. Apostábamos a eso. Exacto. Bueno, y ahora tenemos un partido importantísimo porque ya este fin de semana partimos la tabla. Ah, sí, pero venimos el otro día, hubo un partido importante, era también, ¿eh? Sí. La semana pasada. Y las dos veces le ganamos bien a Boston River, ¿no? Sí. Con lo cual, eso, Boston River ha sido verdugo de varios. A mí lo que me preocupa es la última fecha, te diré. Sí, sí. Realmente, en la última fecha, no sé quién va a ser el árbitro de ese partido. Yo calculo que todos están pasando la pelota, ¿no? Dicen, no, viste, yo no los quiero. Sí, sí, sí. Justo tengo un cumpleaños ese día. Mirá. Sí, viste que cuando nosotros... Llámalo, Feorzuc. No, no, pasa que... Cuando nosotros ganamos, ganamos doble. Tenemos que ganar a los árbitros y ganar al cuadro de enfrente. Pero es verdad, es así, nos viene pasando. Claro, séptima fecha, Peñarol defensor. Y es local Peñarol. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo mejor que nos puede pasar es que sea local. Porque el día que ganen en ese estadio... Bueno, ya te ganaste varios enemigos acá. Sí, pero últimamente venimos dándole mucho a la recabezame. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, independientemente de ello, ojalá que podamos quedarnos con el intermedio. Sí, sí, claro, claro. Ahí está. A ver, es un torneo nuevo, es algo distinto. Sí, sí. El gustito de ser el primero en ganarlo, ¿no? Ah, claro. Siempre nos ha pasado que si uno mira la liguilla... Esta no es una liguilla, pero... No, no, pero algo... Tuvieron que eliminar la liguilla para que no la ganemos más. Sí, es cierto. Es que todo está contra nosotros. Es cierto. Pero bueno, lo importante es que seguimos creciendo como instituciones y sumando títulos. Exacto, exactamente. Bueno, pero el motivo de la visita es un motivo político. ¿Has tenido la oportunidad ya de recorrer alguna de las zonas afectadas de la ciudad? Sí, estuve mirando, pero más bien cerca del centro, que ahí ya tres, cuatro cuadras, ya por el propio bajo, se ha inundado ahí bastante, ¿no? Pero no, no he ido a los lugares de máxima sensibilidad. Hace algunos días estuvieron el contador García, estuvo el prosecretario de Presidencia, o sea, vinieron varias autoridades del Ejecutivo Nacional y hablaban de la necesidad de una planificación al mediano y largo plazo para solucionar los problemas habitacionales. Problemas de infraestructura y habitacionales son problemas muy inherentes al norte del país y al litoral, por sobre todo, porque esto va a ser cada vez más normal. Esto va a ser cada vez más normal, pero ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que ponerse en gobierno y no en espectador. Que nosotros vengamos acá a recorrer y digamos que habría que hacer una política a largo plazo es una cosa, pero que lo diga el gobierno, que es el que lo puede hacer, es otra. El gobierno es el que puede hacer eso, entonces tiene que agarrar y decir, bueno, vamos a hacerlo. Porque esto es un tema litoral, no solo pasa acá. Y creo que hay que, y creo no, estoy seguro que habría que hacer una política en serio y realojar a todos a quienes están en las zonas inundables, las estadísticas están todas. O sea, se sabe hasta dónde fue el crecimiento máximo. Bueno, a partir de ahí, si querés darle unos metros más, y bueno, y allí empezamos a hablar de un tema de realojo. Pero lo que pasa es que siempre el tema de las inundaciones es muy sensible cuando sucede y cuando se va el agua ya deja de importar. Y eso es inherente al ser humano, pero es bueno que el gobierno muestre sensibilidad en eso y es bueno que aplique algo a largo plazo, digo, eso sería bueno. Sí, cuando hablamos además de la particularidad de Salto, que cuando crece el río, como ha crecido ahora estos niveles, desplaza personas que están en pleno centro de la ciudad. Pero está a tres cuadras. Con funciones de más decimales. Eso capaz que sea Salto el que lo tiene más eso. No sé, puede ser Mercedes también, que capaz que tiene eso también, no recuerdo bien. Pero Salto lo tiene muy cerca del centro. A nivel nacional, bueno, se están discutiendo muchas cosas a nivel parlamentario, pero ¿qué opinión te merece hasta el momento, aunque no se han conocido más detalles, la modificación presupuestal, perdón, la rendición de cuentas que presenta el Ejecutivo Nacional? Hay un aumento del gasto, se prioriza el tema educación, según lo que anunció el Ministro de Economía, Daniel Gastori, pero todavía se está lejos de llegar a ese 6% meta que hay del producto agropecuario. Sí, yo creo que todos los análisis son hechos con un número que sin duda debe estar basado en algo, pero que no refleja, a ver, nosotros no sabemos cuánto necesita la educación, porque puede ser un 6, puede ser un 16, puede ser un 54. Acá se habla de que los modelos en la región que han funcionado tienen un 6% promedio del PBI. ¿Y cuál es el modelo que ha funcionado? Se habla de Chile, que tiene un modelo totalmente distinto en Uruguay, que está tratando de modificarlo ahora. No, el modelo chileno, yo viví dos años en Chile, el modelo chileno si no me trae para acá salimos corriendo, salimos corriendo. Primero, además, no tiene facultades públicas. Y a la vista estadal, todos los reclamos de la situación que se dio en Chile. Ese es el tema que tenemos nosotros. Nosotros, cuando éramos un país en serio, con la región ni nos comparábamos. Bueno, teníamos comparación con la región. Estamos hablando del Uruguay del 40, en lo educativo, del Uruguay del 50. Entonces, comparemoslo con nosotros mismos y miremos los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, bueno, a ver, el mejor colegio pago de Montevideo, de Uruguay, ¿cuánto cuesta? Tanto. Bueno, a eso tenemos que llegar. ¿Tú crees que estamos muy lejos? No, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Lo que acá tenemos es claramente un problema de gestión y lo que tenemos es que no logramos integrar a aquel que está en condiciones de debilidad, aquel que está en los barrios más carenciados y eso. Ahí, a ese es al que no le llega la educación para poder competir después con el que está en el colegio privado mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que el que nace en el lugar más carenciado de la República tenga la posibilidad de competir con este que es el que los papás lo mandan al colegio más caro. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Porque los colegios privados no se van a prohibir y está bien que no se haga. Pero entonces la escuela pública tiene que garantizar que la educación recibida acá es lo mismo que la de acá. Y eso no sé si es un 6%, un 24% o yo no sé qué número es. Pero es un concepto. Y ese es el concepto que hemos perdido. Y eso era lo que era. El Instituto IABA, creo que hasta hoy sigue siendo así, los que llegaban a la Facultad de Ingeniería mediante el Instituto IABA eran los tipos más preparados. Eso yo no sé si hoy sigue siendo así. La Facultad de Ingeniería tiene muchísimos problemas en algunas asignaturas que no las pasa a nadie, ¿no? No, no. Están perdiendo los exámenes hoy por hoy. Claro, pero digo, pero yendo a eso, ese es el modelo que tenemos que asegurar. Y eso yo creo que no es tanto un tema de dinero que lo hay y mucho, sino un tema de gestión. Bueno, pero justamente de eso. Hablabas de la década del 40 y de lo que era la educación en aquel entonces. ¿Cuánto ha cambiado la educación desde la década del 40, del 50, ahora? Ahora, ¿cuántos estudiantes más tenemos en comparación con aquello? Porque la población uruguaya no ha crecido demasiado. Claro, hay más estudiantes, pero también hay muchos más centros. Pero después se cambió también el organigrama educativo, se cambió. Y entonces ahí puede estar uno de nuestros problemas. Pero digo, lo que sí, tú tenés razón. Este año se están cumpliendo 140 años de la instalación del modelo vareliano. Bueno, en 140 años lo único que hubo en el medio fue una discusión de José Valle de Ordoña y Figari entre la Universidad del Trabajo, el estudio universal y el estudio específico. La Universidad del Trabajo fue una genialidad absoluta. Creo que los dos tenían razón. Pero lo que no puede ser es que de ese momento hasta hoy no se haya roto un paradigma más. Entonces, yo pensaba el otro día una cosa que hemos planteado nosotros, nuestro sector. Hemos planteado que en los primeros años de educación se incluya filosofía, que es la madre de todos los conocimientos. Y hay modelos en el mundo de eso. Hay muchos modelos en el mundo. Pero entonces ahí nosotros preparamos a los gurises para entender esto. Hoy filosofía tienen a partir del cuarto, ¿no? No, del cuarto liceo. Del liceo, sí, sí. Yo digo, en filosofía hay espacios ludosóficos, hay de todo. Pero para comprender uno tiene que preparar ahí a los chiquilines. Porque la revolución tecnológica no va a terminar, va a continuar. Y el acceso a la información y a la cultura está acá mucho más de lo que nosotros podíamos soñar tener como material. Pero eso va a seguir estando. Entonces, lo que tenemos que nosotros preparar es ciudadanos libres, independientes y con oportunidades. Y sobre todo, con capacidad para pensar por sí mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y ese es el desafío. Más allá del 6%, que es un número como tantos. Nosotros tenemos que cambiar esa cosa también al número, que estamos continuamente siendo estadística de números. ¿Hay estadística de felicidad? ¿Para qué estamos en este mundo, al fin y al cabo? ¿Para ser felices? ¿Para desarrollarnos? ¿Para qué estamos? ¿Hay alguna medición que diga que los uruguayos son más felices ahora que hace 20 años? Y eso no puede ser. Yo lo que veo es que hay un nivel de agresividad impresionante. Y sin embargo, estamos numéricamente cada vez mejor. Ahora parece que se revirtió y que crecimos un 4.3% del PBI. Pero eso, ¿qué le cambia a la vida de aquel que está allá atrás? No le cambia nada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a humanizarnos un poco más, a darnos cuenta de que la cosa va por otro lado. No va por, qué decir, el 6%, el 4% del PBI. Decime cuánta gente hizo feliz este gobierno, o el gobierno pasado, o el otro, el otro. Ese para mí es el gozo. ¿Cuánta gente se pudo desarrollar a partir de? Ese es el desafío. Y eso es un cambio en el sistema político. Tenemos claro que con la tarjeta corporativa fue muy feliz el vicepresidente de la República. Eso tenemos claro. Pero no puede ser que sea uno solo. No, no, esto lo estoy diciendo irónicamente. Eso es una vergüenza, el cual este hombre tiene que renunciar. Porque el ejemplo es caótico. Ahora, Sendik ha pasado por varios momentos de camino sinuoso y escarmentado. Pero los ha sobrevivido. Es como de cera. Pero los ha sobrevivido porque su partido político lo protege. Increíblemente lo protege. El Frente Amplio, aquella lucha. Yo me acuerdo de la vuelta a la democracia en el año 84, yo tenía 17 años. Y los cantantes, Silvio Rodríguez, todos, Biglietti, el propio Zita Rosa. Si todos ellos hubieran soñado, pensado que todas esas canciones iban dirigidas a que el vicepresidente de la República, ha puesto por el Frente Amplio, comprara ropa en Alf y Jeans en Buenos Aires, se querrían matar. Se querrían matar. Hay algunos que viven. Quizás habría que preguntarle qué cancioncita podría hacer Biglietti con el tema de las tarjetas corporativas. No sé, me parece que el Frente Amplio elige o protege a Sendik o vuelve a lo que fue, a la mística, a esa cosa, pelear por la justicia, por la justicia social. Me parece que ahí hay una cosa. Yo tengo muchos amigos Frente Amplistas y están que no saben para dónde agarrar. ¿Esto puede perjudicar al Frente Amplio lo que ha hecho la imagen del propio vicepresidente? No, no lo puede perjudicar. Ya lo perjudicó. Ya lo perjudicó. La imagen del vicepresidente es una imagen que es lo que es muy dañino. Que era como una figura de ascenso, ¿no? Claro, pero más allá de la figura de ascenso, hoy es una figura en broma. Pero es una figura en broma con nuestra plata. Y hay mucha gente en Uruguay que está en muy mala situación. Y me parece que es tomarle el pelo a esa gente que este hombre continúe en la vicepresidencia. Yo creo que cuando un vicepresidente de la República renuncia institucionalmente no es bueno. Pero mantener después de las cosas que ha hecho, de mentir con un título, mentirle a toda la población, mentir después con las tarjetas, mentir con el monto de las tarjetas. Hay dos pibas periodistas que están haciendo un libro acerca de sus mentiras. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Que vaya el bailando de Tinelli y vestido yo qué sé de qué. No sé, me parece que el partido de gobierno tiene que dar un mensaje claro. Tiene que pedirle la renuncia y él retirarse a donde se tenga que retirar. Capaz que es más feliz haciendo otras cosas y está presionado. No lo sé. No soy psicólogo ni estoy para psicoanalizar al vicepresidente de la República. Lo que sí sería un buen mensaje que renunciara. Si las elecciones del 2019 fueran hoy, ¿qué vaticinas que sucedería? No sé. Es la pregunta que te digo. No sé, no sé. No me gusta. En eso soy muy escéptico del futurismo y de todo eso. Pero, ¿preocupa hoy por hoy la situación del Partido Valorado? Te lo consulto por lo siguiente. Bordaberri anuncia que da un paso al costado. Sí. Deja a la fuerza política céfala, más allá de que dentro de la fuerza política hay quienes están a favor. Y los respaldan y quienes están en contra de la figura y la forma de llevar adelante las cosas de Bordaberri. Por el otro lado, un partido nacional que comienza a formar bloques que ya venían trabajando de antemano. Como por ejemplo, la reñada que se anuncia como precandidato. La calle Pau que ya lo hizo en su momento. Verónica Alonso por su lado. Y un Frente Amplio que, un poco decaído por la imagen y la figura de Raúl Sendik, ahora parece ser que con Daniel Martínez tiene una especie de respiro. Y es uno de los que se potencia. ¿Y eso por la gestión brillante de Montevideo o por ser hincha del pensón? Me imagino que por ser hincha del pensón. Pero por el nivel de aceptación que está teniendo y normalmente cuando hay una buena gestión municipal en Montevideo, el Frente Amplio termina potenciando esas figuras políticas hacia algo más amplio. Como por ejemplo, la candidatura a la presidencia. ¿El Partido Colorado hoy está en una situación que tiene que mejorar en dos años y revertirla, teniendo en cuenta además lo que fue la elección pasada? Bueno, ahí hay varias cosas. Varias afirmaciones que podría contestar entre ellas. La buena gestión de Daniel Martínez y Montevideo que no es buena. No es buena. Digo por las encuestas. Sí, pero por las encuestas no hay una encuesta que diga si la gestión es excelente, la gestión es nada. Sí, se habla de una aprobación. Es una plancha ahí que no ha hecho nada. Pero no puede hacer nadie nada también con el 92% de presupuesto en los sueldos. Pero bueno, pero eso es la intendencia del Frente Amplio, nadie lo mandó así. Pero yo creo que el Partido Colorado, no, yo creo que el Partido Colorado está trabajando muchísimo. Así como estoy yo hoy en Salto, hay otros dirigentes que están por todos los rincones de Uruguay y yo creo que eso se va a ver. En cuanto al liderazgo del doctor Bordaberri, sin duda que lo tenía el liderazgo. Ahora, si uno se pone a mirar el Partido Colorado y la historia del Partido Colorado y dirá ¿Pero quién vendría después de Rivera? ¿Y quién vendría después de Valle de Ordoña? ¿Y quién vendría después de Luis Valle? ¿Y quién vendría después de tanto? Sin embargo, siguen viniendo. Siempre hay, siempre se renuevan. El drama es cuando no se renuevan. El drama es lo que le pasa al Frente Amplio, que no se están pudiendo renovar. Está Daniel Martínez. Y a Daniel Martínez, la gente del MPP, ¿le será tan fácil que lo apoye? Y la gente que apoya a Carolina Cose porque quiere una mujer, no será un problema para Martínez. Y en el Partido Nacional, que está en La Rañaga hace cuatro elecciones, disputándolas, no le saldrá Alonso ahora en juego, no le saldrá a la calle Pou. Y en el Partido Colorado ya sabemos que salimos todos contra todos porque se aplicó la renovación ahí. Se está aplicando. Todo lo que aplicó el Partido Colorado no se aplicó en los demás partidos. Y el Frente Amplio, con esos tres caballeros que representaron al Frente, Astori, Mujica y Tabaré Vázquez, se terminó. Hay mucha gente. No me hiciste la pregunta de si será Mujica el candidato. Porque todo el mundo está queriendo que sea él. Sí, se ha hablado. Entonces yo creo que el Frente Amplio está queriendo recorrer el mismo camino que a veces pasa. Hasta la elección pasada pasó en el Partido Colorado. Dicen, tiene que ser Sanguinetti el candidato. Tiene que ser Jorge Valle, los dos con ochenta y pico de años. Entonces, pasa eso. Siempre se apela a esa figura. Se apela a esa figura. Porque dice nadie como ellos. Bueno, eso siempre dura. Debe haber pasado en la época de Valle de Rodríguez. En todas las épocas debe haber pasado. En la de Luis Valle. En otras, yo qué sé, en otros liderazgos. Entonces, por eso digo, el Frente Amplio está recién en eso. Y como si fuera poco, además de estar en eso, tiene todos los problemas que está teniendo con una de las figuras emergentes, que ha sido poco ético y corrupto. Esto es comprobado, además. Porque no importa el monto de la corrupción. No importa si él se corrompió por doscientos cincuenta dólares en una remera. Es el monto, es la acción. Y la acción es de absoluta corrupción. De absoluta corrupción. Porque es pagar cosas personales con dinero del Estado. Con dinero tuyo, mío, de él. Con eso. Eso es corrupción. No importa el monto. El monto, después lo hace más grave o menos grave. Pero la acción es complicada. Y entonces, esa era una figura emergente que ya le pusieron plomo en los pies. O se lo puso solo y está en el fondo del río. Queda Daniel Martínez con una gestión mala en Montevideo. Y para, ¿quién va a ser? Yo creo que todos los frenteamplistas que están preocupados con un partido colorado, creo que sería mejor que se preocuparan de ellos. Que van a tener más suerte. Queda claro que desde tu punto de vista es sano que el partido colorado esté discutiendo estas cosas en este momento. Porque eventualmente a otras fuerzas políticas les va a terminar pasando. Exacto. Todas las colectividades tienen que discutir y tienen que renovarse porque son cuerpos vivos. Entonces, no es por mandato de alguien que los partidos se renuevan, que los partidos discuten, que los partidos son cuerpos vivos. Es por la acción de la biología, de otros liderazgos emergentes. Es ahí. No es que alguien diga, y ahora tenemos que renovar. No, se renueva solo porque justamente son cuerpos vivos. Y el partido colorado está desde las elecciones pasadas, que sufrió un traspié importante y habría que ver también cuál es el motivo, claro. Pero sufrió que hoy los dirigentes sentimos que tenemos que salir a trabajar. Y en el caso nuestro, tú lo sabes bien, desde el 2014 que venimos trabajando por todo el país. Entonces, y otros harán otras cosas, y otros harán otras cosas. Bueno, en el Frente Amplio y en el Partido Nacional no es tan así. Porque todavía los liderazgos son muy firmes y dicen, bueno, yo me quiero poner abajo de este porque este me elige y yo gano. Y no está tan claro de eso. Y no está tan claro en el Partido Nacional que tuvimos el otro día que la arañaga empezó a subir la escalera de vuelta, de aquella que había bajado, que nunca más se iba a subir. A menos que se haga la campaña de otro lado. La arañaga incluso decidió tomarse un descanso. Por eso, y a mí me parece bárbaro, me parece notable que el hombre se sienta con fuerza de seguir adelante. Eso me parece bárbaro. Pero no estamos hablando de renovación. Ahí lo único renovador que habría sería la senadora Alonso, el intendente enciso, que aparentemente tiene muchas ganas. Y bueno, eso sería la renovación. Pero recién estamos llegando a hablar de renovación en un partido con figuras jóvenes. Porque tanto la arañaga como la Calle Pau son jóvenes. Y en el Frente Amplio están todos esos problemas. Entonces está complicado el tema. Está lindo, está lindo. Para el Partido Colorado yo creo que está más lindo que nunca. Habrá mucha tela para cortar, sin duda. Pero si habrá. José Pablo, muchas gracias por la misma. Muchas gracias, Rodrigo. Y seguí siendo hincha defensor siempre. Pero por supuesto. Eso no va a cambiar. Pausa, ya venimos. Ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes amor No te abandona, no te derrumbes amor ¡Gracias por ver el video! Y ahora también, casa de cambio. ¡Gracias por ver el video! 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 Y con salud. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Metropolitano, pasan a costar 29 pesos Castillo aceptará ser secretario General del Partido Comunista Murro, no hay marcha atrás En esencialidad por combustibles Este espacio fue una presentación De Bien, antes de la pausa este domingo 18 En Plaza Artigas habrá toque solidario A partir de las 15 horas Murgas Jóvenes Escuelas de Danza, Marcos Rodríguez Danza Y Hip Hop, se acertan donaciones Tales como alimentos no perecederos, calzados Pañales, adultos y niños Y artículos de limpieza, organizado por estudiantes Del Instituto de Formación Docente Murgas Jóvenes de Salto, apoyado por Intendencia de Salto e Impulsa Inju del Mides con Entrada Libre Hacemos la última pausa Ya venimos Miércoles de Feria en Super Salto 15% de descuento en frutas y verduras Y 15% de descuento en alimentos y accesorios para tu mascota Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 Teléfono 473-22-506 Y 473-22-369 Encontranos en Facebook y en la web Llegó a Uruguay Genacol Colágeno hidrolisado 100% puro Genacol Regenera cartílagos, ligamentos Y alivia dolores articulares, musculares y reumáticos Genacol Es un producto único en concentración específica de aminoácidos Gracias a su exclusiva tecnología secuencial Aminolog Genacol La revolución natural Piense en salud Piense en Genacol Represente y distribuye Innova Pharma Uruguay Salutar Piense en salud Tag Autor Piense en salud Con O Men Piense En Paso Paso Pot Tus Tom immediately Ibues 原 O Sug Or Or effc En mi caso, llegué hasta José María Rosas con un problema en la rodilla derecha y también en la columna. Me solucionó el problema, me sacó el dolor, andaba rengo, andaba con un bastón, incluso los médicos me habían dicho que tenía que convivir con el dolor. No solamente me solucionó esos problemas que tenía, sino que además me gané un amigo, y en un entorno ahora, en ese consultorio que tiene allí, viendo la ciudad y todo eso, y estoy con muchas ganas de vivir y con salud. Esto es para todos nosotros, que estamos cansados del IVA. La frase reflexiva, la respuesta evasiva, la reacción impulsiva, la opinión subjetiva. Estar a la altura de la expectativa, la barrita nutritiva, la tirita autoadhesiva. El mundo ya está lleno de cosas con IVA. A los shoppings sin IVA, a los shoppings sin IVA. Vamos a los shoppings que rescuentan el IVA. A los shoppings sin IVA, a los shoppings sin IVA. Este sábado, domingo y lunes, te descontamos el IVA. 15% extra con Visa Salto Shopping y Visa Volar Itaú. 10% extra con todas las tarjetas Scotia Bank. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Salto Shopping, nuestro lugar. Salto Shopping, nuestro lugar. Más de 37 años siendo un clásico de salto. Llega Ciber Lunes, también a Motociclo. Y hay descuentos increíbles. Por ejemplo, televisión LG LED de 32 pulgadas a solo 199 dólares. Lava ropa MADE automática de 6 kilos de capacidad y carga frontal. Ahora a 269 dólares. En todos los locales Motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2. 907.000. Motociclo. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. José María está mirando el programa, José María Rosas. Y aclara. Mal. El loco quedó de jugar toda la primera rueda en central. Nos dejó en banda. Yo escuché algo distinto, José María. Abreu dijo que iba por el récord. Y que iba a jugar seis meses en central. Es más, hizo varios goles para el equipo. Pero lamentablemente es momento de emigrar. Porque el objetivo de él era justamente cumplir con ese récord Guinness. Ya lo había igualado al jugar ahora aquí en Uruguay. Y ahora viaja a Chile. Seguramente va a seguir. Va a hacer que cada vez sea más difícil para otros futbolistas profesionales. Quitarle ese récord al loco Abreu. Que tantas alegrías le supo dar a Uruguay. A pesar de ese estilo de fútbol tan particular que juega Abreu. Bueno, siempre aparecía en los momentos en que más se lo necesitaba. Para hacer esos goles importantes. Les quiero recordar que en pleno centro de la ciudad. Está la Residencia Estudiantil de calle Uruguay 892. Alquiler de apartamentos para estudiantes. A estrenar con Wi-Fi. TV cable, kitchenette, baño privado, agua caliente, aire acondicionado. Seguridad las 24 horas. Intercomunicador telefónico ya instalado. Y además contador de luz independiente. Tiene además muchos otros servicios. Como pueden ver, muchos espacios, mucha iluminación. Todo a nuevo, a estrenar. Para más información hay que tratar en Brasil 895. En oficinas de Boston. O al teléfono 473-22-305. Repito, 473-22-305. Para más información. Residencia Estudiantil Salto en la fanpage de Facebook. Allí tienen otros detalles muy importantes para elegir este lugar para vivir, para estudiar y para poder también trabajar. Vamos ahora a la cotización de las principales monedas ya en la recta final del programa. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. El dólar cotiza en la compra 28 pesos. En la venta 28.70 argentina 1.49 1.99 real 832.902. El euro 30 con 61 32.98. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Como esta noche va a estar Alejandro Spuntone en el Teatro de la Rangiega. Escuchamos las décimas de fondo. Cálido, húmedo, principalmente nublado. 26 la máxima, 20 la mínima para hoy viernes. Mañana sábado, velocidad alta y muy cálido. 26 de máxima, ya fíjense la mínima como decíamos. Empieza a bajar y se registran precipitaciones hacia final de la jornada. Domingo, chubascos en la mañana. Algo más fresco, algo más fresco Carlito. Algo más fresco, de 26 pasamos a 13 y algo más fresco. Un frío de la Madonna, de la masita. Tenés que poner ahí 13, 11 y pará que me faltó el lunes. Bueno, el lunes sigue haciendo frío. Ya mejora el tiempo. 0, 0, 12. Soleado y fresco. ¿Cómo que fresco Carlito? ¡Fresco! Un frío bárbaro va a ser. Se le rompió el termostato. Sepan disculparlo a Carlitos. Son cosas que pasan. A veces se viene casi que sin abrigarse y hace un frío bárbaro. Bueno, se nos vienen bajas temperaturas. Aprovechar a pesar de la alta humedad que tenemos. Aprovechar lo que nos queda del día de hoy. Esta próxima noche, el que va a hacer un asado. Aproveche esta noche para hacer el asado que va a ser temperatura ideal. Mañana durante el día, después de noche de mejorando las condiciones. Y se nos viene ahora sí el invierno. A menos por unos días que se va a instalar. Y nos va a golpear bastante el día. Nos vamos. Será hasta el próximo lunes, feriado. Pero venimos igual. Que pasen ustedes muy bien. Buen fin de semana. Chao. Subtitulado por Jnkoil. CC por Antarctica Films Argentina